compartir cómo compartir un archivo en google drive bueno vamos a entrar a la carpeta de trabajo y voy a crear un archivo de nuevo tengo varias opciones el documento de google hoja de cálculo de google presentaciones de google y formularios de google esas son las más usadas por ahora voy a crear un documento tipo word o sea como un procesador de texto esto le doy crear y compartir acá porque está compartida él me pregunta pero yo también puedo agregar a otro a otra persona entonces este es mi archivo compartido entonces para este archivo parte que ya estaba compartida con otros integrantes voy a decirle archivo compartir bueno me pregunta el nombre le va a decir documento de trabajo le digo guardar y me pregunta con quién va a compartirlo con otro compañero de trabajo simplemente le doy el nombre le digo en qué modo lo voy a compartir y le doy a enviar listo ahí aparece compartido le puedo enviar un mensaje también y de esa manera se comparte un documento a los compañeros de trabajo o a quien se necesite compartir y se puede compartir también en modo solo lectura gracias